1.500 metros, sexta en el orden. Bien, primera válida para el 5 y 6 nacional. Lista, si allá van. Brown Sensations, rueda su jinete, también rodó el jinete de Luciana Princess. La prueba sometida a observación por los señores comisarios. Por la parte central ahora domina el ejemplar Valeria Starr, segunda ispica. Mientras tanto ataca para el tercero Bookmaker con Camila Antonella. En el quinto lugar se está ubicando el ejemplar Muñecota, número 2. Después viene avanzando Andrea Yoses. Más atrás está corriendo Chabela Princess con el ejemplar Gran Jansa. Mientras tanto viene eliminada Flicka, número 1. Y rodaron par de jinetes en los primeros metros. La prueba sometida a observación por los señores comisarios. 24-2, está peleando Ispica a la punta. Insiste Valeria Starr, Valeria Starr por el centro, Ispica por dentro. En el tercer lugar Bookmaker a medio largo. Mejora Camila Antonella para el cuarto a 7 de la punta. Ataca para el quinto Chabela. Princess cuando vienen a la última curva. Sigue la lucha por la primera ubicación en 48-1 para la media milla. Bookmaker está tratando de dominar la competencia. Ispica insiste Ispica mientras tanto se acerca Camila Antonella por la parte interior. Y Chabela Princess también se acerca por el centro de la pista. En la mitad de la recta hay pelea por el primer puesto. Dominando ligeramente Ispica. Insiste Bookmaker por la parte central de la pista. Ispica dominando por dentro. Bookmaker para el segundo. Adelante el 9. Ispica, número 9. Segunda Bookmaker. Tercera Chabela Princess. Cuarta Valeria Starr. Quinta Camila Antonella. Después Gran Llanza. Muñecota. Andrea Yoses. Fuera de carrera. Viene Flika, número 1. Rodaron en los primeros metros. El 8, Brown Sensations. Los jinetes de Brown Sensations, número 8. Y el 4, Luisana Princess. Atención al público. Los señores comisarios han sometido esta prueba.